Largaron el premio lineal, tercer turno. Trata de hacer la delantera por dentro el cuatro. A su costado, Teruelo tiene a nueve, abierto el once. En la cuarta ubicación, el cinco, abierto, gana terreno el diez. Más atrás lo viene haciendo el tres, abierto el seis, por dentro el uno, precede al doce y al trece. Los competidores abandonaron el opuesto y con lucha en la delantera. Lo vienen haciendo por el centro de la pista, nueve y el once, por dentro muy cerca el cuatro. A varios cuerpos viene corriendo el número diez, por dentro el tres, abierto el cinco, del fondo el seis y el uno. En mitad del codo, frente, llano seis, cientos metros. Lo vienen haciendo con lucha en la vanguardia. Por el lado de la pista, nueve, por dentro el cuatro, abierto el once. Viene ganando el terreno el diez, hace lo propio, por dentro el tres, más atrás el uno, el seis y el cinco. Enfrentan ya los quinientos metros los competidores. Van a hacer el ingreso a tiro, derecho, final. Lo están haciendo y con lucha en la delantera, por dentro el cuatro, abierto el nueve. Luego viene ganando el terreno del fondo y por el lado de la pista, número diez, larga carga, abierto el uno. De cuenta ya los últimos trescientos metros de carrera, pasa a comandar la carrera el cuatro, seguido por el número nueve y ganan terreno rápidamente por el centro de la pista, el uno y el diez. De cuenta ya los últimos cien metros de carrera, siempre con el competidor número cuatro en la delantera y se manda rápidamente, busca la vanguardia el uno, muy cerca el diez. Último cincuenta metros para el disco, por dentro el cuatro, mantiene la vanguardia con ventaja sobre el uno. Y cruzaron el disco.